Ante un operativo contra la pornografía infantil realizado en el municipio de Chinautla, las autoridades de Guatemala capturaron un supuesto pederasta. El Ministerio Público lo identificó como Eduardo Castellano Chacón, sospechoso de cometer varios delitos contra una menor de edad. Las autoridades precisaron que los delitos que se le imputan son los de trata de personas sin la modalidad de explotación laboral, violación agravada en forma continuada, comercialización o difusión de material pornográfico infantil y posesión o difusión de material pornográfico infantil. Luego de que la Fiscalía contra la trata de personas recibiera una denuncia, los fiscales recopilaron toda la información correspondiente al caso y detectaron todos los patrones utilizados por el presunto pederasta que fue arrestado. Durante la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público, se estableció que el hombre le ofreció empleo a una menor de edad a través de la red social Facebook, pero utilizó un perfil simulando ser mujer. En febrero de 2015, la menor se reunió con el hombre en un centro comercial situado en el sur de la capital y bajo engaños la trasladó a una casa a la zona 6 situada en el norte de la ciudad. Bajo amenazas, violó sexualmente a la menor de 12 años y se presume que grabó el momento del hecho en un video y la coaccionó a que si se negaba a volver con él publicaría el material. Castellanos publicó las fotografías de la menor en la red social el año pasado y se investigan otros seis casos en los que estaría implicado el detenido. También se investigan otros 41 casos relacionados a la pornografía infantil en redes sociales.